Una noche de pasión, lleva una vida de deseos Puede que no sea lo mío, pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo, siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando te despierto, y solo está en mi pensamiento No, no miento cuando digo que contigo lo he vivido Así lo tomo un paraíso hecho en pie Desde lejos es testigo, el reloj que tanto miro Porque no veo la hogar, va a volver Y hablar de amor, solo tú y yo Con la luz de la luna y los labios verdes más calientes que el sol Hablar de amor, hablar de paz Cuéntame tus secretos, sé que hacer con eso amarte mejor No, 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 no Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quiere salir Así me paso contigo Pero tú bajas el pecho Sin razón y sin derecho Pero me estás ahí Hablar de amor Son los míos Con la luz en la luna Y los labios verdes más calientes que el sol Hablar de amor Hablar de paz Cuéntame tus secretos Y qué hacer con eso Amarte mejor Hablar de amor Casualidades Hablar de amor Casualidades Hablar de amor Casualidades Hablar de amor Casualidades 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 Hab 36 No O Casualidades Comenda Guión Gracias.